La movilidad eléctrica ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Aún está por determinar en qué forma, pero como vimos en el último programa, ya se han diseñado señales de tráfico para darnos información de interés para los vehículos eléctricos, tanto los híbridos enchufables como los eléctricos puros. En breve veremos cómo los centros de muchas ciudades de nuestra región pasan a restringir la circulación de vehículos de combustión tradicionales por sus emisiones y, no lo olvidemos, también por su ruido. La contaminación atmosférica es muy perjudicial, pero la contaminación sonora también lo es y con estas normas se busca tener ciudades respirables, con aire limpio y sin ruidos, que faciliten y premien a los peatones frente a los vehículos. Lo primero que debemos saber es que necesitamos una buena infraestructura de recarga. Eso es un paso crucial para la popularización del coche eléctrico. Actualmente no la tenemos, lo que está dificultando su expansión. Junto con Italia estamos a la cola de los puntos de recarga e infraestructuras. Para que esta opción de vehículo eléctrico se popularice y la gente pierda miedo a desplazarse o a viajar en este tipo de vehículo, las administraciones deben apostar por la implantación de estos puntos de recarga. A nivel particular no es fácil saber cuáles son nuestras opciones, si necesitaremos un cargador especial o no será necesario, cuáles son los tiempos y posibilidades de recarga, porque son muchos y variados y no todos están disponibles en cada vehículo. Por todo esto es importante saber qué tipo de recarga es la más adecuada según las características de cada vehículo, el momento y el lugar de la recarga. Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de recarga y para qué vehículos están indicadas, para que conozcamos cómo funciona este nuevo combustible, que como veréis no es tan sencillo como elegir entre gasolina o diésel. A la hora de hablar del vehículo eléctrico hay algunos conceptos relacionados con el tipo de cargadores, los conectores o los tiempos de carga que pueden crear confusión. Para ello Ramón Calderón, responsable de e-Movility Relaciones Institucionales de SEAT Sociedad Anónima, nos explica en detalle los modos de recarga actuales. Por un lado es cuestión de corriente. La carga de la batería de vehículos eléctricos e híbridos depende principalmente de dos factores, la capacidad de la batería del coche y la potencia del cargador disponible, y esto influye en los rangos de tiempos de carga. La capacidad de la batería es la cantidad de energía eléctrica que ésta es capaz de almacenar, mientras que la potencia es la cantidad de energía eléctrica que el cargador puede suministrar al vehículo. El usuario de un coche electrificado tiene a su disposición diversos modos de carga. Tipo 2 o carga lenta, tipo 3 o carga semirápida y tipo 4 o carga super rápida o ultra rápida. Según la capacidad que tenga la batería de nuestro coche, la potencia del cargador y el cable conector nos llevará más o menos tiempo cargarla. Si tenemos en casa un coche híbrido enchufable o un vehículo eléctrico pequeño, podremos dejar el coche cargando por la noche en el garaje con un tipo de carga 2 o carga lenta. Con esta opción el vehículo se conecta a la red eléctrica mediante un adaptador que garantiza la seguridad de la recarga y que está dotado de un enchufe doméstico, de los típicos que tenemos en casa, denominado tipo suco. En este caso no es necesaria ninguna inversión, más allá de tener un enchufe en el garaje o donde solemos dejar el vehículo. En este modo, para una potencia de 3,6 kW, la habitual en nuestras casas, un híbrido enchufable tardaría de media entre 3 y 4 horas en cargar de 0 al 100% de la batería y un vehículo eléctrico 100% unas 16 horas de media, dependiendo de la potencia, el cable y de la capacidad de la batería de nuestro vehículo.